...colaboradores que se encuentran en diferentes partes de nuestra querida y bella Guatemala. Queremos saludar a Don Juan Cicajau, a Carnicería Flor del Paisaje. Muchas gracias a todo el personal que elabora en Carnicería Flor del Paisaje. Les mandamos el saludo especial. Queremos también saludar a la familia Ajalón, a Mario Hulajú y Super11 Sololá. Muchas gracias a Copemac RL, créditos, ahorros, remesas y mucho más. Queremos saludar a nuestro alcalde Andrés Bisandro Iboi. Muchas gracias por su colaboración a COPE7. Acá nosotros estamos felices y contentos. Trabajamos ahorros, créditos, remesas y mucho más. Queremos saludar también de manera especial a Repuestos El Torito, hotel y restaurante La Cumbre. Gracias por su granito de arena. Queremos saludar a Copiner RL, créditos, ahorros, remesas y más. A la familia Chumil Tautiu, a Servicompu, venta de celulares y servicios computacionales. A Farmacia Mercedes, a Centro Musical Ajiquichí, a Don Lorenzo Ajiquichí. Muchas gracias. Queremos también saludar a Librería Chucomil, a Asociación de Microbuceros de Concepción. Muchas gracias. Bienvenidos también a los amigos que nos visitan del bello municipio de Concepción. Saludamos a Rosario Baquín Coctín. Muchas gracias. A Benjamín Calel, a Baltasar Junior Zó, a Pedro Vázquez, concejal primero. Así que el agradecimiento muy especial a la familia Salud González, que también nos cede el espacio, el poder estar por acá con todos ustedes. Especialmente a toda la familia Salud, que se encuentra acá con nosotros también. Muchas gracias por darnos un espacio en su casa de habitación y que nosotros también pasemos un momento sumamente especial acá con todos ustedes, queridos amigos. Queremos saludar también a la familia Tuz Calderón. También saludamos a la Sirenita Express, venta de teléfonos, Tigo y Claro. Saludamos a Soluciones RL, a Rigo, a Cabal y Familia de la Ciudad Capital. Saludos cordiales. A Taller Automotriz Mac, a Préstamos en Efectivo a Dechi, a Ferretería La Asunción, a Ferretería Fermac, a Nicolás Cicajau. También a Serería San Isidro, Centro Comercial y Serería María Asunción en el Mayoreo. Son los que conforman el listado de nuestros patrocinadores, de cada uno de los colaboradores también. Saludamos a Alex Par y Familia, a Imprenta Imagina Ideas Diferentes, a Carlos Cúmes Meletz, a la Farmacia del Pueblo de Doña María. Saludos cordiales también a Don Clodomiro de León y de parte también de diferentes personas, dicen saludos de manera personal a la cabaña de Don Clodo. Muchas gracias queridos amigos y por supuesto seguimos por acá, complaciendo también a todas las personas quienes hoy les debemos el espacio también a uno de los organizadores para poderse expresar en una tarde maravillosa. Muchas gracias Beto, gracias, gracias a la personal de COPE 7, como también producción en la grande. Gracias Beto, gracias a la personal de COPE 7, como también producción en el Mayoreo de Doña María. Muchas gracias también por cedernos el espacio allá en el campo para realizar nuestra feria. A todo el personal de la cabaña de Don Clodo, un saludo cordial. Así que muchas gracias, buenas tardes familia. Ya en unos momentos, ya viene el comité, ya viene el comité, vamos a organizar también el paso. Muchas gracias acá a mi sobrino Beto de COPE 7 por la animación también. A Wendy de Producción en la Grande y por supuesto ahí al primazo Raúl Evaristo Maral Estudio. Un saludo cordial allá en Brooklyn, Nueva York. A todos los amigos patrocinadores también de este evento. Muchas gracias. Así que este es el recibimiento que le da la familia Salón al convite Talento San Isidro. Muchas gracias queridos amigos. Sean todos bienvenidos a la última presentación del convite Talento San Isidro. Así que hoy estamos compartiendo por acá y por supuesto queremos saludar a los diferentes medios de comunicación, a TDS, bienvenido también. Y al medio oficial de producciones La Grande de Sololá. A los fieles seguidores, el saludo muy especial para todos ustedes donde quiera que se encuentren. Y también pedimos a nuestro santo patrono San Isidro Labrador que pueda interceder en la vida de cada una de las personas, en las diferentes familias quienes conforman también la gran sociedad que hoy se encuentra acá con nosotros. Así que de manera muy especial pedimos por favor a todos los presentes fuertes aplausos para un maravilloso convite Talento San Isidro. Ayer me vinieron tus amigas que andaba buscando de como el loco en la calle y yo bebiendo como el hongo cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que sabe, mami? Ayer me vinieron tus amigas que andaba buscándome como el loco en la calle y yo bebiendo como el hongo cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Ayer me vinieron tus amigas que andaba buscándome como el hongo cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Ayer me vinieron tus amigas que andaba buscándome como el hongo cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Ayer me vinieron tus amigas que andaba buscándome la cabeza. Ayer me vinieron tus amigas que andaba buscándome como el hongo cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Ayer me vinieron tus amigas que andaba buscándome como el hongo cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Ayer me vinieron tus amigas que andaba buscándome como el hongo cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Buscándome como el loco en la calle Y yo bebiendo como el loco cerveza Como dos parceros dañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo Caminando solo, me la no me a ella Con el papel, yo con otra botella Tiene que ver alfacir, caer, las cargas de ya Con el papel, yo con otra botella Tiene que ver alfacir, caer, las cargas de ya Borracho y con el corazón malo Con el papel, yo con otra botella Tiene que ver alfacir, caer, las cargas de ya Con el papel, yo con otra botella Tiene que ver alfacir, caer, las cargas de ya Ayer me vinieron tus amigas Que estaba buscándome como el loco en la calle Y yo bebiendo como el loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Porracho y con el corazón malo Caminando solo, me la no me a ella Con el papel, yo con otra botella Tiene que ver alfacir, caer, las cargas de ya Con el papel, yo con otra botella Tiene que ver alfacir, caer, las cargas de ya Guipa, guipa Guipa, guipa Guipa, guipa Los dos explosivos ¡Aleluya, aleluya! Guipa, guipa Los dos explosivos ¿Te cuentas? ¿Te cuentas la noche cuando te conocí? Cuando te llegue a mi chica de los ojos Café ¿Lo recuerdas? En la chica de los ojos café En mi chica de los ojos café En la chica de los ojos café En mi chica de los ojos café Mami tú eres muy hermosa No te cambias por la cama de tu mamacita Tú eres originante Mejor que la vamos a gritar En la chica de los ojos café En mi chica de los ojos café En la chica de los ojos café En mi chica de los ojos café En mi chica de los ojos café Mami te lo juro que compraré un carro Para llevarte para donde calvaje Pero nunca te pegaré En mi chica de los ojos café En mi chica de los ojos café Mami tú me interesa Tú eres mejor que la principaza Mami te cantaría un reggae y ella vive con Guadalupe Tus amigas tienen una excusa que hacer papeles como la intrusa Pero nadie nos separará, te quiero mamacita mami más y más En la chica de los O.K.P, en la chica de los O.K.P En la chica de los O.K.P, en la chica de los O.K.P Wipa, wipa, los dos hijos de Brandi Mami, 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 no me cuesta mami No seas como en la que se ve, aquí de Brandi que lo va a preguntar Que lo como yo no te lo voy a dedicar En la chica de los O.K.P, en la chica de los O.K.P En la chica de los O.K.P, en la chica de los O.K.P Hoy en Filomena yo no soy un demente, soy más bonito que es todo demente Cuando cae en la noche todo lo espera, levanta la mano y todo el teléfono vela En la chica de los O.K.P, en la chica de los O.K.P En la chica de los O.K.P, en la chica de los O.K.P En Puerto Mario, Santa Colombia, en mi rega inspiración En la chica de los O.K.P, en la chica de los O.K.P, en la chica de los O.K.P ¿Qué guía? ¿Pero con Brandi? Levanta la mano si tú ves telenovela Pero levanta la mano si tú ves telenovela ¡Alegría, alegría con Brownie! ¡Los explosivos de momento! 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 ¡Los explosivos de momento!